¿Qué pasa, Indira? Es la señora Maruja. Con permiso. Aló, Maruja. Vengo llegando de los tribunales. ¿Por qué no me esperaste? Gustavo Adolfo. Es terrible. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Beatriz despertó. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás así? Nuestra hija está ciega. Está ciega, Gustavo Adolfo. ¡Ciega! ¿Ciega? ¿Se llevaron a la niña? Miguelina fue a la cocina a calentarle un tetero. Es mejor que se quede. Por si acaso. ¿Y Arturo? ¿Y Arturo? Después que le aplicaron los sedantes, se fue y no ha vuelto. Bueno, yo necesito descansar. Voy a dormir un rato. Ella va a estar adormecida unas cuantas horas más. Pero vuelvo ahora, Maruja. ¿A causa de qué es la pérdida de la visión? No sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Maruja. Ya se sabe por qué. No. Pero. Y los médicos no han dicho nada. Arturo salió a hablar con ellos. Pero no ha regresado. ¿Pero qué? No sé qué le dijeron. Y Arturo no dejó nada, no. Sí, estaba preocupado. Fue angustiado. Dijo que va a hablar con los médicos. ¿Por qué no lo busca y le pregunta? No, mi amor, déjalo. Si hay algo que hacer, Arturo no descansará hasta lograrlo. ¿Por qué no se sabe quién es el culpable? No, padre. La policía está haciendo las averiguaciones. Sí, seguramente todavía está trabajando sobre la hipótesis de que se trata de un accidente. Bueno, sí, eso es lo que se supone porque esto es tan, tan extraño. ¿Cómo pueden pasar estas cosas, padre? Ha podido perder la vida. Claro, no está muerta, pero mirela cómo está. Pero, pero, en definitiva, ¿qué fue lo que le ocasionó esa ceguera? ¿Y que acaso el proyectil le causó un daño irreparable? No sé, padre. El especialista no me ha dicho nada. Bueno, sin embargo, no pierda la fe, señora Castañeda. Posiblemente esto sea transitorio. Quizá, quizá recupere la vista con una pequeña operación. Estoy tan agobiada, padre, que ya no tengo ni esperanza. Sí, claro. Yo lo comprendo. Imagínese, yo que soy un sacerdote, a veces me revelo y pierdo la paciencia. Y otras veces hasta le pido cuentas al señor. Pero Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. ¿Acaso existe una razón para que mi hija se quede ciega? Señora Castañeda, tenga paciencia. Dios escribe recto, pero con líneas torcidas. Vaya usted a saber si en el fondo de todo esto existe una razón poderosa que justifique ese dolor. ¿Cuál puede ser, padre? Bueno, vea usted al doctor Castañeda, está a punto de llorar. Está pendiente de un ser que hasta este momento rechazaba. ¿Es que acaso no le parece a usted que es demasiado grande todo esto? ¿Que el padre abra su corazón lleno de amor hacia su hija? ¿Acaso no era eso lo que usted estaba deseando todo este tiempo, señora Castañeda? Pero ese precio, padre, ese precio muy alto, a ese precio yo no lo quería. No aparte las rosas, señora Castañeda. Aunque tengan espinas, apriételas. Yo sé que hay un gran sufrimiento en esto, pero son rosas. Y usted tampoco debe apartar sus ojos del cielo, porque de allí viene el dolor y el amor. Y también es posible que venga la luz que nuevamente le va a dar la vista a su hija. ¿Qué pasa? Lo llamaron de la policía. ¿Para qué? No sé, creo que tiene que declarar en el centro de investigaciones. ¿No ha vuelto a despertarse? No. Al rato se despierta, dice unas pocas palabras y se vuelve a quedar así, dormida. ¿Qué dice el especialista? Todavía nada, he tratado de localizarlo. Le dejé el mensaje, pero no he recibido respuesta. Quizás mañana, Maruja. Ay, pero ¿sabes lo que es esperar todo este tiempo así y sin salir? Ay, lo desperté. Ay, qué amada. Sí, mi amor, aquí estoy. Tengo sed. Ya te voy a descarar, vamos, un momentito. No te voy a descargar, no te voy a descargar. No te voy a descargar un poquito, mamá. Te asomó la cara, mi amor. Sí. Sí. ¿Está bien así? Sí, mamá. ¿Cuánto tiempo hay que irme dormida? Muchas horas. La enfermera dice que tiene que estar sedada. Es de noche o es de noche. Es de noche, hija. Mamá. No voy a quedar ciena. Mamá. 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 ¡Gracias! 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 Mi amor, no digas eso. Dios no te quiere castigar. Tú eres muy buena. Es que te juzgué mal. Me porté mal contigo. Dios me castigó. Hijo. Encima de la pena que tengo, no me des otra. Por favor. Mamá. No te pongas así. Vaya, hice que te pusieran nerviosa. A mí nunca un médico. Ah, no, para que te dé algo, mamá. ¿Qué? Y es tu rey. ¿Qué puede ser? Es tu rey. Siempre estás cuando te busco. Cuando te necesito. Te lo agradezco tanto, porque... Tanto. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Gracias. ¡No! Gracias.